Bueno, precisamente hasta hoy terminamos de hablar después de la entrenación de la mañana con el entrenador y el fisioterapista de... Estábamos indecisos en marchar los 50 kilómetros o no... Y bueno, pues hoy se termina de concluir la decisión, hoy se termina de tomar la decisión de marcharlo... Pero marcharlo sin ninguna presión, obviamente yo soy una explota que nunca he dicho esto y me siento raro diciéndolo... Pero hacer una competencia diferente, ¿no? En la que de alguna forma u otra vayamos, representemos al país lo mejor que podamos... Pero que tiene que ser una competencia muy estratégica... Bueno, yo creo que hay muchos objetivos, uno de ellos es buscar terminar la competencia bien, buscar una buena posición también... Recordemos que traigo todavía, voy a tener bastantes secuelas de lo que fue el desgaste físico de la competencia de 20 kilómetros... Aun cuando, por supuesto, el metro no se haya terminado, el cansancio es el mismo... Pero que, bueno, obviamente vamos a estar ahí al frente, ¿no? Tratando de hacer las cosas lo mejor posible y esperando cómo se vaya... Según cómo se vaya dando la competencia, serán las indicaciones que el entrenador vaya dando... Una competencia de 50 kilómetros es diferente... Puede ser muy variada las directrices que el entrenador dé en cada uno de los kilómetros... Pero bueno, obviamente contento de poder competir... Obviamente es una competencia de mucho tacto... Recordemos que en menos de seis semanas pues hay otra competencia de 50 kilómetros... En su Campeonato del Mundo hoy... Esperamos hacer la aliento de hoy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!